Acompáñame a preparar una botanita para un día de películas y es que amigas, amigos, el día de hoy estaba lloviendo aquí donde vivimos y se antojaba ver películas Así que me puse a preparar una botanita para mi marido porque es bien antojadizo Voy a comenzar cortando la cebolla, así en julianas Le voy a agregar toda la cebolla completita, amigas, porque si se fijan pues no es tanta, es poquita También le voy a agregar unos chilitos jalapeños, digo, unos chilitos verdes Los jalapeños pues son más gruesos y estos los voy a cortar así en rueditas Aunque ustedes los pueden cortar a su gusto Y voy a cortar 5 salchichas, pero fíjense bien, yo las voy a cortar así, de esta manera, miren, así Y si les dije cuántos voy a utilizar, voy a utilizar 5 Y aquí depende del tamaño de su familia, de ustedes Ahora sí, me voy a poner a prepararlas Voy a prender la estufa Le voy a agregar aceite Le agregamos las salchichas Vamos a esperar a que se doren un poquito Bueno, miren, ya que están así un poquito ya doraditas, es momento de agregarle la cebolla Y de una vez los chilitos verdes Le bajé al fuego, a fuego medio bajo, para que no se nos vayan a quemar Ya cuando está bien doradita la cebolla y el chilito verde Ahora sí, vamos a sazonarlas Le voy a poner un poquito de jugo Maggi Un poquito de salsa inglesa Le voy a exprimir limón Y esta ya es opcional, le voy a poner poquita valentina Para darle todavía un poquito más de sabor Incorporamos bien los ingredientes Y una mamá, que rica botana, le estoy preparando a mi marido Listo, le apagamos y ahora sí, a servirlas Y pues para prepararle el plato, le voy a poner aquí primero unos doritos Voy a ponerle chips, lo que ustedes quieran a mirar Y le voy a poner doritos Porque pues son los que más le gustan a él Y ahora sí, le voy a agregar las salchichas Así por arriba Así de esta manera Ya por último le voy a agregar poquita salsa valentina Y le voy a exprimir más limón Y listo Ahora sí, se viene la parte que más nos gusta Que es a probarlo ¿Qué tal, eh? ¿A poco no les gustó esta botanita? La verdad que quedó súper riquísima ¿A qué tal, eh? ¡Gracias!